Eso no me motivó Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Una foto gris y un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión En cada desisticio de mi corazón Como hacerte unido sin mis pensamientos Por ti, por ti, por ti Te he dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras más podría Es que cuando se ama nada es demasiado Me enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado Por ti, por ti, por ti Te he dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño, te extraño Porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Oh, extraño Porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio Te extraño, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Gracias Así que hoy tuvimos que conocer esa idea